En las noches de luna y claver, de ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros una canción viene y va, que la canta María, arquere de un andaluz, María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre, en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango, la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de Isla, se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. ¡Ay, María la Portuguesa! Desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, porque me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando, al langostino se fue, y en la sombra del río, un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, nació el lamento de esta canción. ¡Ay, María la Portuguesa! Desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, porque me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue por la sombra. Fado, porque se fue por la sombra.